En Guayamá, en Guayamá, en Guayamá, así dicen las mujeres que es verdad. Ya no hay madre para hijos, ya no hay hijos para padres. El hombre es un animal que no quiere a nadie. Si dicen las mujeres que es verdad, en la noche de los señores, hizo Dios a la mujer para dejar a los hombres este vaso que no ven. Ay mamá, que no son tus amigas, tomamos la guayamá. Mira mamá, esta que tú tienes la llave, tomamos la guayamá. La Cali tiene una copista, para adquirir un coliseo, para todos los turistas. Y yo en tu bandero, ay mamá, que mucho acusado. Tomamos para que la vi, mira por ahí, tienes la llave, tomamos para que la vi, dame un poquito de lo que sabes. Tomamos para que la vi, la violeta que tal vez que se cae, tomamos para que la vi. Tomamos para que la vi, la violeta que tal vez que se cae, tomamos para que la vi. Tomamos para que la vi, la violeta que tal vez que se cae, tomamos para que la vi. Tomamos para que la vi, la violeta que tal vez que se cae, tomamos para que la vi, la violeta que tal vez que se cae, tomamos para que la vi. Tomamos para que la vi, la violeta que tal vez que se cae, tomamos para que la vi, la violeta que tal vez que se cae, tomamos para que la vi. ¡Gracias! ¡Gracias!